La mañana, el gobierno municipal de Cercado realizó la entrega de equipamiento sofisticado y portátil para la sala de recuperación de lesiones que sufren los deportistas de diferentes disciplinas. Dicho equipamiento proviene de Europa. Bueno, esto es un equipamiento para recuperación de diferentes lesiones que se dan en los diferentes ámbitos deportivos. Lo bueno es que estos equipamientos antes se ocupaban media sala. Hoy día con la tecnología son de origen europeo, son equipos portátiles fáciles de usar en el centro o para llevar a los campos deportivos. A su vez también nosotros estamos entregando esta sala de recuperación, sino hasta fin de año tendremos un gimnasio que queremos entregar. En este equipamiento estamos hablando de cerca de 50 mil bolivianos, que es sobre todo en el tema de las tecnologías. Los equipos para la recuperación muscular son unidades de ultrasonido, sistemas magnéticos para la recuperación de dolencia lumbar y articulaciones, entre otros. Son ultrasonidos, son sistemas magnéticos para la recuperación, por ejemplo, de espalda, articulaciones. A su vez también ya no utilizan el cablerío típico de antes, ahora todo es por Bluetooth. O sea que el doctor puede estar atendiendo con un sistema de recuperación muscular y puede atender a las tres pacientes a la vez.